El rondeño Francisco Gutiérrez ha conseguido contra pronóstico el duodécimo puesto en la clasificación general de la sexta edición del Ride Caliber Tierras de Andalucía, referente mundial para los aficionados a las carreras de resistencia campo a través, y lo ha hecho a lomos de caramelo, un caballo español. Hoy conocíamos su experiencia y la de Juan Palenque, que ha realizado las labores de asistente. Bueno, las sensaciones han sido fabulosas, nunca esperábamos, en principio teníamos nuestra duda de cubrir toda la etapa, que ya es bastante complicado, y no solamente hemos cumplido con ese objetivo de cubrir toda la etapa corriendo sin ninguna penalización, sino que además hemos ido avanzando cada día en la clasificación. Eso nos ha dado una certificación inmensa, teniendo en cuenta siempre que nosotros corremos con un caballo que puede ser 90% español, que es un caballo que no es propio de este tipo de pruebas, o sea que vamos siempre en desventaja con respecto a los demás caballos. Y además, hacer un entrar tercero en la etapa reina como entramos, que eran 78 kilómetros, aunque perdimos un puesto por el tema de la recuperación y quedamos cuarto, pues para nosotros ha sido fantástico, no podemos pedirle más a este pedazo de caballo que tenemos. Bueno, Caramelo, que se ha aportado sensacional, también vosotros, y me imagino que contento porque llegabais a falta de las dos últimas pruebas, que eran las más difíciles, las dos últimas etapas, bueno, pues con posibilidades de quedar, ¿no?, entre esos 20 primeros. Sin embargo, el quedar décimo segundo yo creo que eso se escapaba, ¿no?, por lo menos los objetivos iniciales de cada uno de vosotros, ¿no? Que para nosotros terminar habría sido ganar ya, con eso ya nos dábamos por satisfechos. Sin embargo, ya hablamos, lo pronosticamos un poco, que en el llano, en las etapas ya nos vemos un poco más detrás, porque el caballo nuestro tiene menos posibilidades en comparación con los otros caballos. Cuando llegó la montaña ya llevábamos cuatro etapas, ya los caballos estaban todos cansados, y nosotros habíamos corrido un poco con la cabeza más fría, habíamos ido reservando caballos, y sabíamos que en la montaña teníamos un poco más de posibilidades, no muchas más, pero un poco más. Entonces lo intentamos y la montaña nos ha salido estupenda, vaya estupenda que hemos ido siempre, o con los dos de cabeza que se van pleando por la clasificación general, íbamos detrás de ellos, y siempre el grupo perseguido, o sea que eso, en una carrera tan importante como es esta, que aunque la tengamos aquí cerca, no le damos la importancia que tiene, es súper importante, la carrera más larga del mundo, que se conoce ahora mismo, pues para nosotros es, vaya, fantástico, no tenemos palabras para expresar nuestra alegría. ¿Ha sido duro? Sí, ha sido duro, ha sido muy duro, y además siempre con mucha preocupación, terminábamos siempre mirando el caballo, que a ver si se encontraba bien, a ver si le pasaba algo, pero como a la vez íbamos superando cada etapa, y el caballo no ha dado ningún problema, se encontraba perfecto, pues a la vez ha sido muy gratificante, duro, pero gratificante. Bueno, tu labor, Juan, ha sido también fundamental, ibas de ayudante, y me imagino que todo preparado, ¿no?, en cada una de las postas, en cada uno de los descansos estabas allí con todo preparado para oxigenar, en este caso, a caramelo, ¿no? Pues sí, principalmente la función de la asistencia, ellos te marcan una serie de puntos donde únicamente puedes asistirlo, el resto de la carrera ni puedes seguirlo, ni puedes acompañarlo, ni puedes facilitarle nada, ellos te facilitan una serie de coordenadas en unos puntos que tienen establecidos, entonces yo pensé, lo único que hacía, bueno, lo único que hacía, tenía que estar allí a tiempo cuando llegara Fran, y refrescar un poco al caballo, y si él necesitaba algo, pues dárselo también, y hacía hasta el primer VK, y terminaba, y continuaba el segundo VK, y hasta llegar a meta, o sea, principalmente la misión mía ha sido eso. ¿Ha habido algún momento en el que hayáis tenido dudas acerca del caballo, del rendimiento, que lo hubierais fatigado o algo? Bueno, esta es la sexta edición ya del Caliber, nosotros hemos vivido bastante de cerca, la primera participamos, la hicimos completa, la tercera creo que fue, también tuvimos algunos problemas, pero también estuvimos, y yo creo que esta vez es donde más nivel ha habido, y he visto a todos los participantes con unos caballos increíbles, bien preparados, y ya la verdad, yo no les he dicho nada a él, porque no quería desanimarlo, pero después de las primeras carreras, que he estado corriendo una media de 20, 20 y tantos kilómetros por hora, no sé hasta dónde íbamos a llegar, pero después la verdad es que el caballo nos ha sorprendido, ha ido mejorando cada día, y al final, pues mira, hemos conseguido la decimosegunda posición, que está muy bien. No sé si quedan ánimos, ¿no? Después, me imagino que sí, ¿no? Después de haber conseguido este importante resultado, de volver a repetir, pero esta prueba es muy costosa. Bueno, hemos salido tan contentos que la verdad es que estamos deseando que llegue la siguiente, y además hemos adquirido unas acciones para adquirir un caballo, en este caso tenemos una pura raza árabe, a ver cómo nos va, y un hispano árabe, también bastante alto en árabe, que seguramente nos facilitarán un poquito más el ir a ese tipo de pruebas, por lo menos con más garantía, aunque he visto lo que ha hecho esos caramelos, ya no te puedes fiar de la raza, y a ver cómo nos va.